A ver, ¿de quién es este vestido bonito? A ver, ¿de quién es este vestido bonito? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ponte las orejas! ¡No! ¡Ay, qué chingura! A ver. A ver. A ver, ¿quién es? Mira, una caperucita roja y un lobo. Para los twins. Pégale el saco. ¿Qué es? ¿Ese disfraz de quién es? ¡Wow! ¡Papá! ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué es? A ver, ¿qué es eso? ¿Es lo que querías? Sí. Póntelo. Tomo. ¿Qué quería? I want that one. Ah, yo quería, tú querías, tú querías this one. That one. Ok, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver si te queda. ¡Qué bonito! Es mi máscara. A ver. Papá, ¿cómo va? ¿Cómo? A ver. Uy, mira, qué bonito. ¿Cómo hace el hombre araña? Hace un lado, Cristel, déjanos ver. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Y cómo se avienta el suelo? ¿Cómo hace el hombre araña? ¿Sí? ¿Y tírate las arañas? ¿Cómo tírate las arañas? Mira, qué bonito es. Uy, qué bonita es, princesa. Uy, mira, mi chula. Mira, abrázala. Uy, la muñequita. A ver, el lobo feroz. Uy, qué chulo, lobo feroz. No, no. Y la que perusa. Uy, qué haces. La caperucita. La cabezona. Oye. Te digo que no se... La patela. Ne, ne, ne.